Les habla el diputado Juan Pablo García de la Asamblea Nacional de Venezuela y es para apoyar la campaña de You and Wasp liderizada por el venezolano Diego Aya para expulsar del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a Nicolás Maduro y su pandilla. En Venezuela, la violación de los derechos humanos es constante. 6.000 ejecuciones extrajudiciales en el 2019. 4.5 millones de venezolanos aproximadamente hoy en el exilio, pero también miles de presos políticos sometidos a grandes torturas. Tú puedes colaborar estampando tu firma y así contribuyes a la libertad de Venezuela. Gracias por ver el video.